¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver cómo podemos transformar nuestro maquillaje del diario, de la oficina, de la escuela, a un maquillaje por si tienes una date este día de San Valentín, que es mañana. Entonces vamos a transformar un maquillaje normal a un maquillaje un poquito más glam. No va a ser full glam, les voy a decir por qué. Lo que yo quiero hacer o el tema de ahorita es que no te tengas que desmaquillar completamente y que no tengas que hacer un full glam con un cut crease y unas pestañas y todo lo demás. Entonces vamos a darle solo como un alguito más, algo que me diga de que estás arregladita, no es tu maquillaje del diario. Cuando yo trabajaba en oficina, yo me maquillaba así, base de maquillaje, rubor, delineador y rímel. Ahí las cejas, las cejas siempre. Lo que vamos a hacer primero es, supongamos que esto lo traemos desde las 8 de la mañana de la oficina, o sea ya son las 6 de la tarde que salí, ya tiene mucho tiempo aquí. Vamos a refrescar un poquito lo que ya traemos en el rostro. Para eso podemos usar un balanceador de pH, podemos usar por ejemplo el MAC Fix Plus, podemos usar agua de rosas y si no tienes nada de esto, si no tienes algo que te ayude como a refrescar un poquito el maquillaje, tip casero, podemos poner en un atomizador un poquito de agua mineral. La topo chico está bien y con eso nos vamos a chuchuch un poquito en el rostro. Les recomiendo que lo agiten para que se vaya un poquito el gas y no salga como mucho. Entonces, agitarlo muy bien a que se vaya todo el gas y vamos a espraysearnos el rostro. Después de aquí voy a poner un poquito de corrector, pero como yo ya traigo base, rubor, o sea ya hay producto en polvo, hay producto en crema y todo lo demás, les recomiendo que cualquier producto que vayan a utilizar que sea en crema, por ejemplo corrector o base, si van a retocar algunas áreas pequeñitas, sea con una esponja húmeda. Entonces no lo hagan con una brocha, puede ser con una esponjita húmeda y ojo, no hay que ponerse el producto directo en el rostro y luego tapearlo y difuminarlo, porque ya tenemos producto en el rostro que tiene mucho tiempo ahí, tu piel ya lo absorbió, entonces como que puedes barrer el producto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner una pequeña cantidad de producto en la parte trasera de nuestra mano, lo tomamos con nuestra esponjita y ahora sí retocamos. Traten también de hacerlo a golpecitos para que no barran el producto que está por debajo. Esto es solo para darnos un poquito más de cobertura en el ojo, que se vea un poquito más como completo el look. Solo fue un poquito de producto, no es que quisiera hacer de que súper blanca la parte de abajo de mis ojos o con demasiada cobertura, solo es para verme. Obviamente en el transcurso del día te vas viendo cansada, entonces como para verte un poquito más despierta. Después de aquí voy a tomar un poquito de bronzer con una bronchita para hacer el contorno y solo voy a pasar sobre mi rubor un poquito para dar un poquito de calidez y definir un poquito el rostro. No lo estoy haciendo con corrector porque aquí tenía meramente producto en polvo. Entonces, si saben que el producto en crema y el producto en polvo como que no se mezcla muy bien. Entonces, mientras menos 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 producto vayamos a agregar al rostro, mucho mejor. Después de aquí voy a pasar a los ojos. A veces dices, híjole, es que siempre me hago el delineado, entonces como que quiero un alguito, pero ya tengo el delineado. No pasa nada. Vamos a tomar una paletita. Este es de Trend Beauty Wanted y tiene colores muy suavecitos. Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a tomar sombritas de transición. La aplicamos en el área de transición. Esto ya nos va a dar un poquito más de definición y un poquito como más completa la cosa. O sea, una sola sombrita. Después de aquí voy a tomar una sombra satinadita. En esta ocasión, este como champancito de abajo. Bueno, no, es más como Rose Bowl. Ese lo voy a aplicar en mi párpado móvil con mi dedito directamente. Volvemos a difuminar. ¡Ay, Liz! Es que ya tenía mi delineado. No pasa nada. Pasas arriba otra vez con un delineador. Voy a pasar con un poquito de plumín delineador de Bisú. Solo por arribita, para que no esté tan grisoso mi delineador. Y aquí, obviamente, es opcional si quieres hacer la colita más larga, más grueso, la, la, la. Por la parte de abajo de mis ojos, voy a tomar también sombritas de transición. Y voy a dar una pequeña pasadita. Pueden alargar un poquito la sombrita para que se vea un poquito más definido el ojo. Más como Fuse. Después de aquí, voy a tomar esta sombrita de arriba, que es como más satinadita, más champancito, más clarita. Y la voy a usar como iluminador. Porque yo antes no me ponía iluminador. No sabía su existencia. Entonces, si ahorita no te pones iluminador para ir a la oficina, puedes usar una sombrita. No pasa nada. Con el dedito voy a poner aquí en el inicio de mi tabique y en mis labrimares. Después de aquí, si no te maquillas las cejas y lo quieres hacer, bueno, no hay problema. Pero si eres como yo y te maquillas las cejas desde un inicio del día. Y a lo mejor no quieres volver a pasar porque es mucho tiempo. Híjole. Lo que puedes hacer, recomendación, es adquirir un gel de cejas y darte una pasadita. Que es lo que vas a hacer yo. Este gelecito de LA Color se llama Browee Wowee. Es un gel de cejas. Está muy padre, oigan. Vienen en tres colores. Como que uno clarito. Este que es el medio. Se llama Universal Toppy. Este y otro que es como Dark Brown o algo por el estilo. Entonces, este sirve súper bien cuando quieres como dar un poquito más de color. Pero ya no quieres agregar ni pomada, ni sombra, ni nada. Y pues aparte te mantiene la cejita en tu lugar. Entonces, con este peinamos y agregamos un poquito más de color y dimensiona tu cejita. Voy a dar una capita de rímel a mis pestañas, tanto superiores como inferiores. Ahora, si quieren pueden agregar pestaña postiza. Yo no lo voy a hacer el día de hoy. Yo vas de cuenta que es un look muy, muy, muy natural. Y entonces solo voy a enchinar un poquito. Si ya las traen maquilladas, tengan mucho, mucho cuidado. No se les vayan a atrozar, por favor. No aprieten muy fuerte. Entonces, voy a enchinar un poquito. Voy a dar capa de rímel. Ok. Y por último va a ser labios. Recomendación. Si no planeas desmaquillarte y volverte a maquillar. Si solo vas a retocar. Te recomiendo que no uses un labial indeleble. Que uses algún humectante, glosecito. O algo que puedas retirar fácilmente. O de lo contrario, aplicar un labial encima de él. Porque ahí con los indelebles como que se empieza a cuartear. A lo mejor se te cae la parte de aquí de adentro. Entonces como que tienes que retirar. Y cuando retiras te puedes manchar. Entonces, de preferencia usen un labial humectante. Así en barrita. Que no sea super, super mate. Un glosecito nada más. Como realmente los ojos son muy suaves. Podemos cargar un poquito los labios. Y así hacerlo como... Un poquito más arregladita la cosa. Yo también puedo hacer un rojo, ¿verdad? Este es más como rosita, cafecito. Y bueno, como un toquecito extra que quiero hacer. Porque ahorita ando muy en la onda del glitter. Es que voy a poner un poquito de delineador de glitter encima del negro. Este es de Magic Mabel, el número 100. Están tan bonitos estos hoy, ¿verdad? Es algo bien sutil. Yo creo que ni se va a alcanzar a ver en cámara. Y listo. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. No olvides darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.